PRÉNDELA Dale yo se que tu la prendes PRÉNDELA Que yo te he visto fantameando Los menores de capo y los menores más mal en WeBlog Que se prende hoy aquí de to' no te sorprenda Bloque Calentón 17 la jodiendo PRÉNDELA CON PEPE PRÉNDELA SIN PEPA Los menores de capo y los menores más mal en WeBlog Que se prende hoy aquí de to' no te sorprenda Bloque Calentón 17 la jodiendo PRÉNDELA SIN PEPA PRÉNDELA PAVE 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 No tiene bala Chilin con los gantes Voy pa'l bloque de capo y voy fumándome una sasa que me trajo mamá nadie 17 los menores están doblando por Olé Van balándale la chumbi que el hombre no dice na' Son grandes los metales que me pesen la cintura Roja la sangre que corre como pintura Yo lo estoy cogiendo a cura pero ando con los gantes Chelo en los camellos las tutumas son gigantes Una sola re la re se vuelve una sola Visita en el colmado y la queja en la pasola Tanto yendo Montepano chiva que el panito Y hoy vamos en la canita la gente se dobla sola PRÉNDELA PAVE 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 Edison me pasa eso, yo en la diligencia te cuento por par de pesos Cuidate la boca, en la boca no ponen yeso, moca con la poli cuando tengo el compromiso Llegame, tú estás loco, si de aquí el menor de rey tengo 700 perras, pienso por una perrera Somos mantes a la popola, bebimos de guerra en guerra, plomo, pala, hoyo, tierra Te invito, ¿quién martilla? Dime quién, si del lado de los menores acuerda y pare de turpe Tú notabas cuando Freddy grababa con Lero, siéntame por hablar de calle, muchachito de costa Los menores de capo y los menores mamalengua, el bloque se prende hoy aquí de todo No te sorprendas, bloque calentón, 17 la jodienda, préndela con pepa Préndela sin pepa Los menores de capo y los menores mamalengua, el bloque se prende hoy aquí de todo No te sorprendas, bloque calentón, 17 la jodienda, préndela sin pepa Préndela, eh, AM17, primeramente gracias papadio, 17, después al metal, eh, el menor, pepa, esa fue pepe, es lo que digo, yo soy Carlos, ya hay el menor, eh, el menor, negro combina con toda, la mala te la dos entrega, ya hay BL, el menor tiene cuatro alejas, 28-30, los masera, los masera, menores, el hombre jajaja, andamos fuertemente chencho Dile, ¿cómo ella así a la noventa qué? La flaca, el diablo, papillón, la sola re, mamá na. El mejor nenea. Don Gaby. Volvió una sola, nuevo cachique. Don Gaby. Ey, baby Ronnie. Don Gaby. Ey, si tú quieres nos palanquemos. Prendela.